Oh, me falta el aire, y el corazón tupum, 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 Va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve ese guz, Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto, Hoy voy a vengar a mi hermano como la juria a mi padre, y este por diente ojo por ojo es esto, Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escapa, es tanta que me ahoga, Nunca había vuelido droga, pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora, Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por una, pelo por la bicha y le grito y ahora, Todo pasa muy chola, el tráfago descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola, Y el corazón tupum, 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 y la bala va a cao, va a cao, va a cao, Y el corazón tupum, 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 y la bala va a cao, va a cao, va a cao, Lloro de la rechera mientras en la acera calgo, escucho unas señores que gritan que mataron a Carlos, Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano, Todo el confuso escucho, no veo bien y siento frío, 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 Un tipo gritando el mío, el mío, el mío, hasta que ya no escuchen nada que un profundo silencio, Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo, Me dije, aún no he ido al más allá, siento un olor a perfume, Veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás, No dejaré que me abrume el fuego, seguí hacia el túnel, pensé, Pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás, cayendo al picar, Montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, Caí sobre una piedra, un barco viejo, unos viejos me esperaban, no me respondían nada, Almas en barco golpeaban, él me llevó donde Cerbero, Se dijo no morderme porque le guste a mi nombre de raperos, Si no ves de esa forma pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte, Me desperté ya sentado sobre un estrado, y un jurado de malvados decidiría mi suerte, Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente, Por vengativo y asesido, te quemarás por siempre, por tomar la eternidad como castigo, Vi muchos rostros conocidos, y me sentí sorprendido, porque no pensé que estuvieran conmigo, Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II, Presuntos de la Ilama, Calcinao Jomao, y los difuntos de Ferry, McConaughey y Beethoven juntos, Me asombró mucho saber que estaban aquí, John F. Kennedy, Lenima, Omar y Joseph Smith, César y Napoleón salieron de la llama, porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama, No entendía nada, pregunté por Cristo, y noté que se burlaban porque nadie lo había visto, Otros dijeron que fue un truco de su iglesia, para gobernar el mundo con su majestuosa empresa, Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yacet Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra, transformado en perra de snuba, Supe incluso que estaban Bolívar y Buda, son demás que de snuba, Pensamientos vagos, gente muere en el infierno, o es que en algo fueron malos, Por algo estar aquí, aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte, Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino, Obviamente un cuento, pero inteligente, para irme de este infierno, infierno literalmente, Vociferé durante meses, que podía con el jefe recetando versos entre fuego y heces, Hasta que un día apareció un viejo contraje, que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje, Que situación tan complicada la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan, Además, había compuesto demasiados versos, que más la improvisación harían temblar al universo, Antes que nada te mantigo, o hacer que sufraste el peor de todos los castigos, ¿Cómo te atreves a retarme, castellano, y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón yo debería avergonzarte, perder un combate con un homo sapien, además te explico, Se llama Venezuela, donde nació este tipo, y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito, Eres muy peculiar, y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo, No vino los idiomas, los bodos, la historia, incluso sea lo más recóndito miedo de tu memoria, Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas, los miedos se van en el momento en que pierdes la vida, Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo, A mí tú no me engañas, me dio que adversario, ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones, Dejen muchas de tus canciones, no entienden nada los humanos, Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos, Se canto rabia para desahogar por dentro, como cuando Cristo hizo los comerciantes de su templo, De nuevo hablando tu vejosa que no sabes, eres un imitador como tu voz, La cual no es tan grave, lo único grave es que te crean, Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cogeas, La como vino ahora que te conozco más, Adanás, no comprendes el arte, tampoco la paz, Mi voz es más, es más, es mi voz que Dios me dio de don, Para tener a su ser la cual daga en tu corazón, ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume, Te recuerdo que Dios no existe, lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes, Tu dar y no creer es algo muy distinto, y si dudo de Dios es porque no lo he visto, Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, Que reyes hablan mucho, pero siempre tienes que ir a tu, Y ahora estás en tu como tú, Y ahora estás en tu como tú, Y ahora estás en tu como tú, ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video